La garganta del diablo tiene acá hijo de puta Ya bueno, vamos a hacer abdominales, entonces vamos a hacer el circuito Ahora, ya sumimos Ya, entonces ahora vamos a hacer una rutina de abdominales y seguimos con la rutina de home run ¿Me parece? La rutina de abdominales es todo, tierese, si lo hacen de su casa van a progresar mucho Lo que van a hacer a medida que van mejorando van a agregar series, ¿se entiende por qué? es un circuito Preguntan si pensás tener hijos Sí porque ustedes tienen una familia, el tema es que quiero tener un pie que les dé una buena Quiero darle una crianza a mi hijo, igual lo mejor que la que me dieron mis papás, a última etapa, cuando ya estaban bien económicamente. Entonces quiero estar como establecido para que no le falte nada, ¿me entiendes? Me proyecto, sí, pero quiero tener esa base. O sea, si llega ahora por un accidente, por primera casualidad, está bien, lo voy a querer igual, ¿me entiendes? Pero me gustaría que estuviera bien, que no le falte nada. Vamos a hacer la rutina abdominal. Esta es la que hacía cuando practicaba un cedo, la que hice también cuando estaba en culturismo, es súper efectiva para desarrollar la zona abdominal, el coro. O sea, toda esta parte, ¿ok? ¿Ustedes están preparados para sufrir? Esta, por favor, tomenos, nota porque esta agüera puede hacer su casa y te juro que sirve un montón. Vamos a hacer abdominales, 50 abdominales cortos, 50 abdominales cortos, ¿ok? ¿Qué? ¿50? Nunca hice tanto sobre mi vida. Ya, escúchenme, son cortos, así nomás, para estos cuadritos, los de arriba, los de arriba, ¿ok? Vamos a apretar los glúteos y los vamos a mantener arriba, vamos a meter el pulso hacia adelante, para llegar a la protección máxima y, no tiene que exigente, pero va a llegar a la protección máxima los cuadritos de arriba, ¿ok? Luego vamos a hacer laterales, nos vamos a tocar los tobillos, ¿ok? Estando todo en la flechoneta. Después, terminado de eso, lo que vamos a hacer es rodillas al pecho. Rodillas al pecho, 20, ¿ok? Luego, abdominales largos, 20. Terminado de eso, plancha. No, yo no, no. Vas a hacer plancha. No, odio la plancha. Vas a hacer plancha, vas a hacer plancha, vas a hacer plancha. No, 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 no. Voy a pedir el Uber. ¿Vas a hacer la plancha? No. Claro, píjate al lado. No quiero hacer plancha, me da paja, odio ese ejercicio de los jefes, boludo, no soy un militar. ¡Uy, Dios! Bueno. Ya, 50 cortos. Entonces, levantamos el hubis, nos metemos hacia adentro y... 50 cortos. Ah, no, son la verdadera, es la de la protección. Ah, no, son la verdadera, es la de la protección. Ahora, abdominales largos, que es un abdominal largo, llegamos más atrás y subimos más para arriba. Pecho, que toquen la rodilla, ¿ok? Sientes pegar los pies del suelo. Ok. A ver cómo. Ahora tenga los pies pegados al suelo y no se den el impulso. No hagas solo con el abdominal. Mira, ¿por qué tiene el suelo? No, 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 no. ¡Misorquí, misorquí, misorquí! Bueno, vamos a hacer las planchas, se está escapando. Vamos a hacer 30 segundos de plancha, ¿ok? Todo seguido. Actualmente hay que ir así. Ha sido un poco complicado. Entonces, ahí, apretamos. La técnica se va a enseñar en unos segundos. Cuéntenos. No hice la plancha. Bueno, hicimos dos minutos. El tiempo es relativo conmigo con este. No, hice como 30 segundos. Entonces, bajamos. Bien. Subimos la cadera. 50. Así, chicos, se sube la cadera. Miren. Como haciendo elevación de cadera. Ahí le dan. No, tienes que tirar. 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 No, tu quieres. No, tienes que tirar. Gracias, señorita. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno nace solo y muere solo. Dale, a ver. Fuerte, entente. La plancha realmente no se hace así. Porque se carga todo en la espalda y al final entre la L5 y la del sarcomero 1 puede ocurrir una lesión. O la L6. No, no, no. Acuérdame preguntar, verte la tenía. Pero, ese. Así es. ¿Se entiende? No así. ¿Por qué no me lo hiciste antes? Como lo hiciste la espalda recién. ¿Ok? Se lo dice a alguien que se lesionó la espalda. Y tuvo una ruptura. Si eso sí, tengo que mirar hacia abajo. Eso no importa porque ya no la curvatura de la espalda se pierde. Vamos con las siguientes toneladas. Cada vez va a ir costando más. Obviamente, o sea, cada serie va a ir costando más. Después, para ir progresando, obviamente, lo que ustedes tienen que hacer es aumentar la cantidad de ciencias en un día vamos a hacer cuál. Porque estamos hace un rato, hace un rato, hace un rato, por un día. ¿Será alguna diversidad y química como fármacos en el ámbito deportivo? Sí, no tengo ningún problema en el ciclo. Bueno, si crele, no había una minicátera un día de estos. Ahora no porque estamos haciendo ejercicio. Un día que me piden la cómputo de eso, si crele, la hablamos bien. Es un tema que hemos tocado reiterar. A veces, dentro del mainstream, pero no tengo un problema con explicarle. Bueno, para que se saquen dudas también. Igual hay un montón de conocimiento dando vueltas por internet. O sea, tiene sus pre, sus contra. Y bueno, también depende mucho de la edad. Porque influye su ciclo hormonal y todo eso. A la mujer me estaba hablando de otra cosa y yo me puse a hablar de... No, bueno. En la canción, tocamos el cinema. Así que hay que ponerme con el hermano de la... Porque también lo puede dominar el tema. Vamos a hablar de manera consciente. Porque tampoco creo que somos de ese tipo de cosas. ¿Entiendes? Ya, Evo. ¿Tienes a hacer los abdominales? Gente, esta rutina es súper buena. Bueno, la idea es que la hagan... Descansen dos minutos la más. Esta... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Se hacen en Estados Unidos hecha al formato de Miller. Claro... Algo que no tenga exigencia porque ya lejamos previos o una progresión y el mandorba empieza a crecer. Y hay gente que no le gusta auténticamente mirar esta parte más gruesa. ¡Vale 150! Claro, ¡Geralmente las milagras por los ¿Cómo se dice? los estándares de belleza les dicen que hay que tener una cintura así un pulastán entonces realmente buscar 다음에 Para eso usamos no se Joanne los abdominales pero no Cuando des mucha exigencia, generalmente recurren a la faja. ¿Qué hace la faja? Te reacomodan las píceras. Dobran a los ejercicios para ir apretando, entonces quedan como... ¿Pero faja es el momento de entrenar? No, realmente como en el día a día. ¿La podría usar? ¿Tipo un corset o una faja? No sé, el corset es muy duro, no tiene elasticidad, entonces eso no me gusta. ¿Entonces una faja? Imagínate un buco y así fuerza de renta y un órgano. ¿La de las embarazadas con él? No sé, hay unas que son de... Ah, las negras. Sí, hay unas que son dobles que se usan para el gimnasio. Igual esas no se puede usar por mucho tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Que tú acostumbrás a su cuerpo a llevar como una ayuda porque mantiene rígida la espalda. Entonces una vez tú la sacas, la musculatura se relaja porque está acostumbrada a ir con la faja. Entonces mucho riesgo de lesión y mucha carga en la parte de la espalda. ¿Entonces cuánto es más? Es que depende. O sea, hay milas que lo usan para cinturarse, pero los contras es eso. Que juegue la musculatura, está acostumbrada a estar siempre. O sea, menos rígida porque tiene ayuda de la faja. La hay que usar y empieza con los problemas de la espalda y todo eso. Es un tema psicoactivo. Se acostumbra el cuerpo a hacer menos fuerza para mantener la espalda. Así miremos. ¡Nos vemos! Doe bien. Oh bueno, vale, vale, vale. Ya está. Navaramos la